¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El día de hoy hemos invitado a las autoridades de cada una de las dependencias, al señor prefecto para hacer un recorrido como autoridades evaluando la situación y hacer un documento, un informe que los técnicos evalúen, los técnicos realicen un informe para restablecer inmediatamente los servicios básicos. Eso es primordial para nosotros, restablecer los servicios básicos, que la ciudadanía tenga la seguridad y ver inmediatamente la maquinaria que tengamos disponible, los recursos que tengamos disponibles para proceder a realizar los trabajos. Los trabajos, creemos que es inmediatamente los trabajos para que la ciudad no colapse, para que la ciudad esté segura. La parte alta de la provincia de Adeloro ha sido afectada, Zaruma, en Atahualpa, pero más es en Piñas. Se está trabajando en lo que es salud, en lo que es MIES, CENEL, telecomunicaciones e inmediatamente restablecer los servicios básicos. Aquí lo que nos interesa, vuelvo y repito, es la seguridad. Por parte del gobierno local, los contactos que hemos hecho con algunos ministros, tenemos luz verde, como se puede decir, para inmediatamente tomar acciones. Tenemos que tomar las acciones, las acciones adecuadas. Decirle a la ciudadanía de Piñas que estamos solidarios, del gobierno nacional solidario. Todo respaldo, señor alcalde, por parte del gobierno nacional, por parte del presidente de la República. Un mensaje de solidaridad con la gente, con la ciudadanía, conmovido por esto, pero felices, gracias a Dios, vuelvo y repito, porque no hay pérdidas humanas. Sin embargo, vamos a trabajar para que esto no ocurra. Creo que hay que tomar acciones inmediatas, acciones que tienen que incluso salir de aquí del municipio, como la reubicación de una parte de un sector, donde usted, por medio de ordenanza y nosotros, le brindaremos el apoyo para una reubicación que estaremos trabajando en conjunto por parte del MIDUBI. Esas cosas las haremos y también Secretaría de Riesgo. Gracias. 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 Gracias.